Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría, ay, es pura alegría, ay, qué bueno es. Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía, es que tu compañía, qué buena es. Contigo yo encontré todo lo que no tenía, algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía, porque tu amor qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno, ay, qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno, ay, qué bueno es. Contigo yo encontré todo lo que no tenía, algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía, porque tu amor qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno, ay, qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno, ay, qué bueno es. Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría, ay, es pura alegría, ay, qué bueno es. Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía, es que tu compañía, qué buena es. Contigo yo encontré todo lo que no tenía, algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía, porque tu amor qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno, ay, qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno, ay, qué bueno es. Bueno, por qué me perdí cuando me sail. Y ahora, por qué me sorprendía,aded, o algo tan extraño que a veces ni lo entendía. Y ahora, por qué me perdí cuando no te mentira, que te voy a perder. P guyailing,なんだ 71.